Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un moro de habichuelas negras o de frijoles negros. Los ingredientes son 15 onzas y media de frijoles negros blandos o habichuelas negras. Puedes añadir más si vas a cocinar más de 3 tazas de arroz, una pizca de adobo, cebolla y ajo en polvo o en pasta, orégano, pimienta negra molida, cilantro, de 2 a 3 cucharadas de sazón licuado, 1 a 2 cucharadas de alcaparado, 2 cucharadas de aceite vegetal, un paquete de sazón con culantro y achiote es opcional, de 2 a 4 cucharadas de salsa de tomate, leche de coco al gusto es opcional, arroz, por cada taza de arroz añade 2 tazas de agua, cubito de pollo, por cada taza de arroz añade un cubito de pollo o al gusto. Vamos a empezar con agregar el aceite al caldero y los sazones y los sofreímos antes de echarle los frijoles. Después que lo hayamos sofreído, le agregamos los frijoles y los sofreímos también por lo menos 2 minutos. Le agregamos el cilantro y la salsa de tomate. Si le vas a añadir la leche de coco, este es el momento para hacerlo. Cuando esté todo mezclado, le añadimos el agua. Esperamos que hierva y le agregamos el arroz ya prelavado. Lo meneamos un poco y le retiramos el cilantro. El truco de la cuchara, si no se cae quiere decir que está bien de agua, pero si se cae quiere decir que tiene mucha agua. Ahora lo tapamos, lo meneamos un poquito, no tanto, porque si no se pone muy pastoso, muy empegotado. Lo vamos chequeando hasta que se vaya secando. Ya cuando se seque, entonces lo meneamos un poquito y lo tapamos a fuego medio por lo menos 30 minutos para que se cocine. Ya está listo, este es el resultado final, miren que bonito y está delicioso. Ya saben mis amores, tu apoyo cuenta y es muy importante para mí. Dale like, comenta y comparte este video. Si no estás suscrito, por favor suscríbete aquí a mi canal para ver más recetas. Como siempre, es un placer contar con tu apoyo. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.